Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, previsiones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar por la DFB-Pocal, la final en el Olympia Stadion por el Bayern Múnich, el equipo Tiger frente al Panzer los dos se quedaron afuera, tanto uno del Champions y el otro de la Europa League eran mis dos candidatos a ganarla, ninguno la logró y ahora se van a enfrentar por la final de la Copa Doméstica de Alemania el Bayern viene de ganarle 3-1 al Hannover por Bundes, 2-1 le ganaba al Inglostad de visita 2-1 le ganaba al Atlético de Madrid y no le alcanzó para pasar a la final era el equipo que debía ir a la final, no fue, 1-1 empataba con el Borussia Mönchengladbach y perdida contra el Atlético Madrid 1-0 en el Estadio Colchonero el equipo Borussia Dortmund viene de empatar a dos con el Colonia de perder contra el Frankfurt 1-0, 5-1 le ganaba al Volburgo 3-0 le ganaba al Stuttgart y 3-0 le ganaba de visita al Hertha Berlin el último encuentro entre estas dos escuadras fue 0-0 en el Induna Park 5-1 ganaba en el Allianz Arena el equipo Bayern por Bundes, por Pokal, por el DFB Pokal el año pasado 1-1 fue el partido, 1-0 ganaba el Bayern en 2015 por la Bundes y 2-1 ganaba el Bayern también por la Bundes en noviembre de 2014, hace rato que no le gana el Dortmund por lo menos un par de años así que bueno veremos como sean las acciones el día de hoy por la final de la Copa vamos a las alineaciones el equipo, el Tiger Bayern Múnich, Bayern Neuer Lam, Benatia, Boateng y Alaba Xavi Alonso, Douglas Costa, Müller Vidal, Riveri, Lewandowski Dortmund, Bayern Komburki Pisek, Sokratis, Hummels, Melzer Weil, Castro, Mitterian, Kagawa, Reus y Aubameyang Marco Fritz el árbitro el Olímpico de Berlín el estadio 20 horas de ahí de Alemania 3 de la tarde acá de Argentina con respecto a los pronósticos y predicciones un partido muy muy complejo son dos muy buenos equipos por supuesto el Tiger para nosotros se perdió la Copa, la Champions va a querer ganar esta Copa y creemos que lo va a hacer entre 1-0 y 2-0 creemos que va a ganar el equipo Bávaro el Bayern Múnich, el Tiger vamos por el 2-0 y Lewandowski es el que más posibilidades tiene de marcar pero ojo con los porcentajes porque no se vayan a creer que la tienen todas consigo es un partido parejo por eso vamos a dar 40% para el Bayern 30% para el empate y 30% para el triunfo del Dortmund por supuesto para apostar acá es bastante complejo porque son dos muy buenos equipos si bien el Bayern salió campeón de la Bundes el Borussia le hizo fuerza hasta el final parecía que no pero sí así que bueno eso es lo que vemos nosotros comenten, compartan abajo están las vías de comunicación para Parley y todo lo que es combinado es el grupo de Facebook Facebook personal para otras consultas nada más un gran abrazo de gol para todos que no se vayan a buscar tanto Shein no se vayan a llevar a la gente